Si la familia del señor Aburto y él mismo tienen algo que decir sobre su proceso que signifique otra versión sobre los hechos y si él puede expresar, probar que fue torturado, que está amenazado y que por eso ha guardado silencio, si es que existe otra versión el Estado mexicano lo protegería porque a nosotros sí nos interesa mucho el que no haya ninguna duda, ninguna sospecha sobre este lamentable asesinato de Luis Donaldo Colosio Fue una vileza lo que le hicieron Entonces sería un acto de justicia y por lo menos un asunto de Estado Si él estuviese dispuesto a contar su versión se le brindaría toda la protección a él, a su familia Si tiene algo que aportar Ahora, si las cosas sucedieron como están en el juicio Lo único que nosotros estamos obligados a hacer es que no se le violen sus derechos humanos Y eso es un compromiso